Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Vine a adorar su nombre Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Vino a mi vida Un día muy especial Cambio mi corazón Por un nuevo corazón Y esta es la razón Por la que vivo que Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor, y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. Usa mi vida Jesús, usa mi vida, yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida Jesús, usa mi vida. Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo, que pueda ofrecerte divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida Jesús, usa mi vida. Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. company. Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor. Ha perdido, el vino y me halló, con sus tiernas manos, en la carizón, me tomó en sus brazos, y ahí me arrulló, qué dulces caricias, las del salvador, caricias que llenan, mi alma de amor, su voz me asegura, conmigo él está, está para siempre, por la eternidad. Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor, que viste tu vida, por mi pecado, dejaste tu trono, por venir aquí, buscando al perdido, no encontraste a mí, qué dulces caricias, las del salvador, caricias que llenan, mi alma de amor, su voz me asegura, conmigo él está, está para siempre, por la eternidad, su voz me asegura, conmigo él está, está para siempre, por la eternidad. Está para siempre, por la eternidad, por la eternidad, por la eternidad. Gracias.